Eh, la verdad que no se porque, porque no se decrete el sismo de la tierra o algo asi Pero la cosa que llego aca a Buenos Aires Oye Velasca tambien esta conectada Se sintio todo, se casi hicieron edificios viste, volaron todos los vidrios Eh, de repente Velasca se sintio tocada loco por lo que seamos que fuera con mucho agarre No, pero se sintio muy leve, osea se sintio pero se sintio muy leve en Buenos Aires Claro si, practicamente nada, debe ser supongo Eh, practicamente nada, creo que Santiago sufrio mas, Santiago Lestero sufrio mas Lestero Uh, que la, lo que no hace el corno, usando a Liss y... Que demasiado la... Hubiera sufrido a Miguel Que si No, 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 me encanta, a mi me encanta eh ¿Te gusta Miguel? Mmm, tío Suena una rara Mmm Esta chiquita esta, eh Uh, no conoce muy lejos Es que Miguel tiene buen, tiene buenos combos Miguel No, no, no puedo tappo Llega demasiada tarde ni con los otros ¿Viste? Se te cancela mucho No, 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 no es que se me cancela, no llega por el lag ¿Viste? No llega Por el lag, ese movimiento que hace con el puño demora muchísimo En cambio, como Miguel no tiene milisegundos ni nada, llega Claro ¿Qué onda? Se le transportó, ¿viste? ¿Viste? Tenía poder, ¿eh? ¿Eh? ¿Por qué le lograron las dos piernas en su trabajo? Es como un desgraciante, pero no No, porque le demasiado habla Demasiado, demasiado habla Yo he conocido un escorpión, yo he conocido un escorpión, pero la neta no sé si es este cuate ¿Ustedes jugaron al... al igual Al Mortal Kombat, ¿eh? No, yo no Yo no jugué una sola vez y... Dicho, dale Ah, del jefe Emperor, ¿quién es Emperor? El vago Escorpión 360 Es Emperador, ¿eh? Es Empero No mames, ¿neta? Nooo En serio, chabón Sí, como si le... ¿Quién fue el que le gané? No ¿Quién fue el que ganó hace rato? Wicho, ¿no? A mí... A mí, yo te gané a vos Y después Vos le ganaste a... A nadie Al vago, creo No, le he ganado al vago, ni madre He peleado con él todavía Ahorita me va a tocar pelear con él No mames Vamos, wicho No manches Amigo Trescientos mensajes Seguen He he, mentira Quien carajo me manda mensajes He 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 Y no me, ¿qué onda? AY, me está mandando mensajes Jejeje Ah bueno Sigue Le dije para venir, pero no puedo Ah bueno Ese está en calzones, ¿por qué le ponen en calzones? Y la de Bruce Lee, ¿viste? Creo que es en la película Dragon, no sé qué No, 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 la de Bruce Lee es cuando tiene la chaqueta amarilla No, 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 pero sale así en calzones también, ¿eh? ¿No lo viste a Bruce Lee en calzones? Vamos, Wichow, yo sé que le puedes ganar a la Wichow No, esa no la vi, yo la vi con el traje No, no, el traje amarillo sí, pero también sale 5 alzones, Bruce Lee Ah Sí, igual y te voy Entonces lo sacaron típico de Bruce Lee Sí, sí, de una La una es Bruce Lee, dice todos los movimientos de Bruce Lee No mames, Wichow Just wait Avante, Scorpio No he ganado ninguna a la verga No, yo tampoco he ganado ninguna a la verga Jaime me juega una mala persona Yo por lo menos Me siento, me siento nervioso y feliz de poder ganarle a Mariano No me llegaste a ganar, eh No lo sé, pero te gané Te cortó Te cortó Contó como que te gané Sí, igual Perfect No, con... La verdad es que... No mames Con G imposible, no voy a poder con Lee Te ha ido demasiado lag, no voy a poder con Lee No, no creo, elegíte a Kazuya Ay puto lag, a la verga No, no tiene timing A ver, voy a arriesgar con Kazuyo, a ver qué onda Puto lag, qué pedo Uh, si te jode lag... Está muy rápido este con lag Sí, el lag no le afecta Este lag no tiene timing No le afecta lag No tiene timing, no tiene absolutamente nada de timing Igual que Xiaoju, ese Se mueve libremente por más que haya lag Parece que ni le afecta a eso Tanto low kick Tanto low kick Que hay pocas señales Yo todavía, el personaje que todavía no lo sé usar Es a... A Bob El único combo que me está haciendo solo Bob es otro que los timing no hace nada No tiene timing, no hace nada de timing No, este no Pero... El lag muy fuerte sí le afecta un poco a Bob Pero después... No tiene nada A la verga Ya no tengo timing La verdad es que... Que Bob... Bob no le afecta La verdad es que... Ya sabía yo que iba a hacer ese movimiento A la verga Yo sabía ¡Vamos! ¡No mames! Qué pendejo, ya perdí Pendejo, 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 pendejo ¡A la verga, pendejo! ¡No, no, no! ¡Pendejo! A la verga, pendejo ¡Pendejo! No, chabón, qué feo, y si mejor vamos a Lau, y, y, ¿por qué? Pero Scorpio, vos vas a perder, vos sumá, recién se aniveldó, Scorpio, no, no puede jugar contra el vago No mames, le voy a ganar, a la verga, no mames No jugues contra el vago, no jugues, vas a perder, ¿para qué jugaste y vas a perder? El chole de aquí sigue ¿Cómo es tío eso? Cuidado al peido, blu Joder, su puta madre, ¿por qué me falle? No hay mo, Wicho, cuídate No mames Listo Wicho, no hay mo, cuídate Ok, ya te vas Wicho No mames, que hijos de su puta madre, casi le ganábamos No, casi, pero tenía una buena distancia Es que él cambió los movimientos hacia abajo, casi no me los hizo Ajá, por eso, hizo abajo y ahí Si, si yo hubiera levantado los patados hacia arriba, si lo hubiera levantado, lo hubiera ganado Esas pinches patadas hay que cuidarlas Hay que cuidar esas patadas que hace El levantamiento también Yo cuando me queda un poquito así de vida me pongo nervioso y apreso todos los botones Te lo juro A lo Mario A lo Mario, olvídate ¿A dónde te pensaste? Todos los botones juntos Está grabando el video y como que Mario después va a ver el video y Uhhh, cierto Jajajajaja Jajajaja Jajajaja No voy a poder dormir Uhhh, noo 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 Es como que tenías mala suerte y viene el lag, viste, como decís Toma, no ganes C soleo Están los dos concentrados Tenian todos los apalancas Entonces, viste en 2 Quiero aprender ese combo, quiero ya aprender ese combo Ya me gano No me gano, me gano Casi, casi, casi Uy no, que tarado, que buena que trae esa No chabón, se me treceo No, no, no Y bueno Por dejarlo retirar, me terminó ganando los dos últimos Y si se pierde y me gana La revanche contra el vago, chabón Ya ahorita van a matarme, me van a matar ahorita, me van a matar No, 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 ganale, ganale, no, ganale Bueno, mientras siguen y eso, el chabón ya Va a la otra, ¿cuánto enero? Yo ya casi me voy amigos Ya es noche, tengo que trabajar mañana Ya me mataron a la chamba Ah bueno Ay, esa patada no la vi Ok, ya le vi un punto débil a este cuate Eso creo ¿Sabes cómo? Ay, ahora sí saltó Ya le vi un punto débil, pero no va a ser muy fácil Ahí está, se defiende mucho Tiene buena defensa Sí, no mames Y yo fallando Yo pensé que iba abajo Yo pensé que iba abajo No mames Está difícil, ¿eh? La neta sí La neta sí, muy difícil Se bloquea, bloquea muy bien Ay, no, mamis Ay, no, 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 no No mames, no mames No mames, virgo, a la virga No puede ser eso, no Jure su puta madre A la virga Qué mala suerte Pero ya le vi un punto débil a este cuate Ya le vi un punto débil El punto débil Ya sabes cómo romper su defensa El problema de este cuate El problema de este cuate Que cuando te lanza madrazo se echa para atrás Ahí tú lo puedes agarrar Lo que a mí no me gusta es agarrar, pero ni pega Ajá Pero se echa para atrás Te das tres golpes Si no te los pegó se echa para atrás Entonces espera tu tiempo que ataques Ya lo vi, ya, ya, ya lo estudiamos Ah, así es la defensa de él Así es la defensa de él Pega, defiende, pega, defiende, pega, defiende Te caes, ahí va contra ti Por abajo Abajo y arriba, abajo y arriba Pero sí, ya le vi un punto débil a este cuate Ah, eso es, o sea Ya le vi un punto débil Defiende y contraataca Sí Defiende, ataca, defiende, ataca Danza tres o dos golpes Tres o dos golpes Pero sí, ya lo vi Ya lo vi, ya lo estudié Pero no, mano Está difícil Es difícil Ahí ya le había agarrado la onda Ay, me equivoqué, botón Uy, me equivoqué Rompe la pared Rompe la pared No lo rompiste No, no se pudo No se pudo Por eso Ay, mío Fácil, me rompe la defensa La tuya está más difícil Es más difícil Es más difícil Es más difícil la tuya Ay, no, 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 no Ok Pero lo que yo hago es combo Por eso capaz que me hiciste Ahí podía levantarte Ahí podía levantarte Ahí la cagué yo Estuvo bien Muy bien, muy rápido Pero me quedé traumado Pero me quedé traumado con la otra pelea Sí, me quedé traumado con el vaga Me quedé traumado Ahí lo invito a... O te basta Ok Ok Ahí le estoy invitando a... A Mariana La neta tienes buena defensa al vago La neta Pero tu problema es de que... Bueno, yo pego y vengo No, yo ya no me... Ya no voy a estar mucho tiempo, amigo Yo tampoco Ya me voy también Ah, bueno, bueno Este... Me quedé traumado Voy a dejar que juegue Valesca Sí, está bien ahí Bueno Uh, ¿qué pasó? Se quedó pegado Eh, no, es que pegué contra... Cosa y se tildó Y bueno Pero se quedó traumado con la defensa al vago Alguien... No, sí Ya descubrió como atacarlo Pero... Se quedó traumado Y no me puedo ganar Es en serio, sí Sí, a toda costa No, pero está re enojado Porque a toda costa Le quiere ganar al vago Ah, está re caliente Sí, está re caliente Está re enojado Así como que le quiero ganar al vago Y ya descubrí su defensa El problema es de que no tengo monedas Es que Valesca Casi le gano al vago No voy a salir y ahora entro Es que Valesca Este... Ya casi le ganaba yo al vago Ya casi le ganaba yo Casi le ganaba yo Por eso es lo que estamos hablando ahorita Ya me descubrieron Ya me descubrieron Obviamente Jugando es otro pedo Pero yo ya vi tú Ya vi, ya vi, ya vi Ya vi, ya vi Y quiero que rompa esa defensa él mismo Porque ya sabe que ya sé Entonces él tiene que ver la manera de que rompa esa defensa Por eso se lo estoy diciendo Para que cambie la estrategia La levantada que hacías Ya no la haces La levantada que él hacía Ya no la hace cuando se cabe Ya no la levanta Porque sabe que lo voy a levantar Para con un combo Por eso ya no lo hace Pero no mames Ah, bueno, bueno Sí Y ahora ya me quedé traumado No le pude ganar al Nico Traumado ¿Qué te dije? Se quedó traumado Es que rompió su defensa Por fin rompió su defensa Entonces cuando rompió su defensa Se cortó la señal justo Y lo bueno es que ya no hace los patados abajo Y ayer después Tres veces creo que Estuve por ganarle al vago Y no terminaba ganando Lo viste así Por poco Esa patada Esa patada si se dan cuenta Ya no me la hace a mí Porque se la detengo Esa patada yo le deja No, no, o sea Como descubriste la defensa Acá como se cubre Y contraataca No De bronca hizo dos rojos Mira Avalesca hizo dos broncas De bronca dos rojos Y terminó Baleada Sí, la agarró con bronca Lo que se quedó con la impotencia Se quedó con ahí Con la bronca Sí, sí Sí, sí, sí Ay, Dios Oh, y amigo Y yo a Shin Es un amigo también No, pero este es bueno